La Paz de Dios Abra su Biblia por favor en el Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo capítulo 15 A fin de que leamos unidos los versículos 21 al 28 Allí en casa con los suyos abra usted su Biblia Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo capítulo 15 Versículos 21 al 28 dice así Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región que clamaba diciéndole Señor hijo de David ten misericordia de mí Mi hija es gravemente atormentada por un demonio Pero Jesús no le respondió palabra Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo Despídela pues da voces tras nosotros Él respondiendo dijo No soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel Entonces ella vino y se postró ante él diciendo Señor socórreme Respondiendo él dijo No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos Y ella dijo Si señor Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos Entonces respondiendo Jesús dijo Oh mujer Grande es tu fe Hágase contigo como quieres Y su hija fue sanada desde aquella hora Aleluya Nuestro tema Actitud ante la necesidad ¿Qué actitud asumimos cuando enfrentamos una necesidad? Una actitud de tristeza De desesperación Angustia Depresión De derrota O una actitud De seguridad, de fe, de victoria ¿Qué actitud asumimos? Cuando estamos ante una necesidad Una gran necesidad Una fuerte necesidad Vamos a meditar Un momento Por lo menos en cinco actitudes que encontramos a la luz de la escritura Y que norman El desarrollo De nuestro tema En esta mañana Una actitud de Indiferencia Cuando nosotros leemos en el capítulo once Del evangelio según San Mateo Por lo menos versículos dieciséis al veinte El Señor Jesús Claramente Dice Que aquella generación De su tiempo Es una generación Indiferente Porque a pesar De hablar De predicar De enseñar De hacer milagros De obrar maravillas En medio de ellos No encontraba una respuesta Consecuente a lo que escuchaban Y veían Y por ello El Señor Jesús Teniendo como antecedente La actitud del pueblo Hacia el mensaje de Juan el Bautista Y hacia El mismo Juan el Bautista Dice Os tocamos flauta Y no bailaste Os endechamos Y no lamentasteis Una actitud Totalmente Indiferente De ahí Lo dicho por el Señor De acuerdo a lo que registran Estos versículos Y sobre todo Lo apuntado por el evangelista En el versículo veinte Entonces comenzó A reconvenir A las ciudades En las cuales Se había hecho Muchos de sus milagros Porque no Se habían Arrepentido Una actitud Totalmente Indiferente Luego entonces Esto debe Servirnos También a nosotros Para que no Asumamos Una actitud Indiferente A la palabra Al mensaje A lo que el Señor Habla una y otra vez A nuestro corazón A fin de que no Lleguemos a caer En la actitud De aquella Iglesia De la odisea Que sintiéndose Autosuficiente Consideraba Que no tenía Absolutamente Necesidad De nada Seamos Sensibles A la voz De Dios Respondamos Conforme a lo que El Señor Espera De nosotros Para que no Seamos Semejantes Aquella generación Que no Respondía Ni de una Ni de otra Manera Sino que era Totalmente Indiferente Y por ello No se arrepentía No se convertía No se volvía Al Señor Una segunda actitud Resistencia Si en la anterior La necesidad Era de escuchar De arrepentirse Y de convertirse Al Señor Aquí es Una Necesidad De la vida Eterna Particularmente En el mismo Capítulo En el mismo Evangelio de Juan Capítulo 19 Los versículos 16 Al 22 Por lo menos Encontramos Aquel pasaje Donde El joven Rico Va al Señor Para decirle Que bien haré Para heredar La vida eterna Aquel Varón Sentía La necesidad De la vida Eterna Y por ello Le pregunta Al divino Maestro Quien responde Tienes los Mandamientos Cúmplelos No adulterarás No hurtarás No dirás Falso testimonio Honra a tu padre Y a tu madre Y ama a tu prójimo Como a ti mismo Señor Dijo aquel Joven Todo esto Lo he guardado Desde mi juventud Que más Me falta Responde El Señor Si quieres Ser perfecto Anda Vende Lo que tienes Y dalo A los pobres Y tendrás Tesoro En el cielo Y ven Y sígueme Claramente Dice El evangelio Que aquel joven Después de que Escuchó Estas palabras Se fue triste Porque tenía Muchas posesiones Dicho de otra manera Resistió La palabra Del Señor No dispuso Su corazón Para atender Para obedecer Para pagar El precio Que su Pregunta Demandaba Que bien Haré Para heredar La vida eterna Y dado que Su corazón Su vida Descansaba En sus posiciones En lo material Perdió Lo más valioso Lo espiritual Lo celestial Lo eterno ¿Cuántas veces Amados hermanos Nos llega a suceder Lo mismo Cuando hablamos De una actitud Indiferente Cuando hablamos De una actitud De resistencia A la palabra Del Señor Muchas veces Pensamos En el inconverso En aquel A quien se le Presente el mensaje Pero muchas veces Somos nosotros mismos Aún como creyentes O cristianos Que somos indiferentes Y aún resistimos A la palabra Del Señor Porque no queremos Dejar Nuestra pasada Manera de vivir Porque todavía El viejo hombre Se sobrepone Y nosotros Resistimos A la asistencia Consejo Y dirección Del Espíritu Santo Pidámosle al Señor Que nos haga Sensibles Por su mismo Espíritu No sólo A escuchar Sino a atender Su voz A fin de no Asumir La actitud De aquel Joven rico Que a pesar De escuchar Y de saber Lo que tenía Que hacer No lo hizo Y a veces Insisto Así nos sucede A nosotros Sabemos Lo que tenemos Que hacer Pero no lo hacemos Porque hay algo Según nosotros Superior Que nos impide Nuestros intereses Nuestros deseos La vanagloria El mundo Los placeres Y otra serie De cosas Diferentes O semejantes A estas Que nos impiden Dar el paso Decisivo A la obediencia Y a lo que el Señor Espera Y demanda De nosotros Tercera actitud Ante la necesidad Una actitud De incredulidad Cuál es la necesidad Creer En jesucristo Que el es el hijo De dios Que el es el mesías Que el es el ungido El enviado La respuesta De dios Al mundo A la sociedad Y a nuestra vida Misma Y sin embargo Dice El evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Capítulo 13 53 Al 58 Que el Señor Jesús No hizo Muchos milagros En su ciudad En Nazaret A causa De la incredulidad De los suyos A lo suyo Vino Y los suyos No le recibieron Porque no creyeron Que el era el mesías Aquel de quien habían Hablado los profetas Y la incredulidad Se convierte En un estorbo No solo Para creer En jesucristo Como el hijo de dios Como el salvador Del mundo Sino que se convierte También en un grande Estorbo Para ver señales Milagros Y maravillas Es por ello Que ahora nosotros También como cristianos Debemos pedirle Al Señor Como aquel padre Que dijo Señor Ayuda mi incredulidad Necesitamos pedirle Al Señor Que nos ayude A creer Completa Y absolutamente En el Para que nuestra vida Descanse En sus brazos Y nosotros Podamos caminar Seguros Y sobre todo Las cosas Que el Señor Opere en nosotros Esa obra Ese milagro Extraordinario Que en este momento Por la necesidad Por la que estamos pasando Se hace urgente Se hace necesario Que nosotros veamos La gracia La misericordia El poder Y la gloria De Dios En medio de nosotros Por eso el Señor Le dijo A Jairo Cuando le dijeron Ya no molestes Más al maestro Tu hija Ha muerto Dijo el Señor No temas Cree solamente Oh hermanos amados Que hubiera hecho Usted en el lugar De Jairo Cuando le están Diciendo Sus siervos Que su hija Ya murió Ya no hay nada Que hacer Pero sobre las voces Que están A nuestro derredor Se levantó Una voz Extraordinaria Gloriosa Poderosa De Dios En Cristo Para decirle A Jairo No temas Cree Solamente Con cuanta razón El Señor Jesús Jesús También le dijo A aquella mujer No te he dicho Que si crees Verás la gloria De Dios Oh hermanos amados Pidámosle al Señor Que abra nuestros ojos Nuestros sentidos espirituales Para ver La gloria De Dios Y creer Firmemente En el Señor Y en la fidelidad De sus promesas Porque aun aquello Que para nosotros Es imposible Para Dios Todo es posible Y Él es el mismo Ayer Y hoy Y por los siglos Por lo tanto Confiemos Nuestra vida En sus brazos Amantes En su gracia Y en su poder Cuarta actitud Ante la necesidad Dice El evangelio De Marcos En su capítulo 5 Versículo 17 Y también En el paralelo De Mateo 8 28 Al 34 Que cuando Aquel endemoniado Que estaba En los sepulcros Vio Que Jesús Pasaba por ahí Fue Y se postró A sus pies Y le digo ¿Por qué? Nos atormentas Antes de tiempo Y usted recuerda Aquel pasaje Cuando el Señor Jesús Echó Fuera Los demonios Que había En aquella persona Y aquellos Demonios Le solicitaron Permiso Al Señor Para que fueran Y entraran En aquel Hato De cerdos Dice el evangelio Que cerca De dos mil Cerdos El Señor El Señor Les dio Permiso Y aquel Hato de cerdo Se fue Al despeñadero Por lo cual Los habitantes De aquel Pueblo De aquella Región Fueron Fueron No solo es Una actitud De incredulidad De incredulidad Ante la necesidad De ver Los milagros Del Señor Sino que ahora Es una actitud De rechazo Franco Y directo Al mismo Señor Para decirle Vete De nuestros Contornos Porque sus intereses Eran mayores Y las pérdidas Económicas Que ellos Estimaban Cuantiosas Para ellos Eran Más Que aquella Vida Que aquella Alma Que lo que el Señor Había hecho O que el mismo Señor Jesús Había hecho Hermanos Nunca le digamos Al Señor Que se vaya De nosotros Pero en ocasiones Con nuestras Palabras Con nuestras Actitudes Con nuestros Gritos Con nuestros Insultos Con nuestro testimonio Muchas veces Nosotros Estamos también No solo resistiendo Sino aún Rechazando Al mismo Señor Y la obra Que Él quiere hacer En nosotros Por tanto Lejos Lejos De rechazar La persona La obra Y lo que el Señor Anhela hacer Abramos Cada día Las puertas De nuestro corazón Levantemos altares De oración Y de oración Al Señor En nuestros hogares Y que nuestro corazón Sea un templo Del Espíritu Santo Y una zarza Ardiente Siempre En la presencia Del Señor Porque nosotros Necesitamos Escuchar Su palabra Necesitamos Ver sus milagros Señales Y maravillas Necesitamos Que Él Esté En nuestra vida En nuestro hogar En nuestra familia En nuestra ciudad Que Él esté En medio de su iglesia Bendito sea El Señor Para siempre Que el Señor No sea propicio Por último Una actitud De fe Esa actitud De fe La encontramos Justamente En aquella mujer Cuyo pasaje Leímos De Mateo 15 21 28 Una mujer Cananea Griega Sirofenicia En pocas palabras Una mujer Extranjera Que no tenía Absolutamente Derecho A nada Tan es así Que los discípulos Le dicen Al Señor Despídela Porque da voces Tras nosotros Y siempre Cuando leo Esto No logro Yo entender Como ahora Los discípulos Están diciendo Al Maestro Lo que tiene Que hacer El Señor Nos ayude A no caer En esa actitud Él es Señor Él es Dios Y Él es El que nos Dice A nosotros Lo que debemos Hacer Y nosotros Debemos Decir Amén Si Señor Y no Decirle A Él Lo que Él tiene Que hacer Pero esa Mujer Que a pesar De lo que Los discípulos Le decían Al Maestro Llegó Hasta donde Él estaba Porque su Hija Estaba Endemoniada Estaba siendo Atormentada Por un Demonio Y necesitaba Ser Liberada Y cuando Escuchó De Jesús Vino A Él Se postró A sus Pies Y le Rogó Que echase Fuera De su Hija Al Demonio Una Actitud De fe Porque Reconoce En Jesús Al Mesías Al Cristo Al ungido Al Hijo De Dios Y por eso Le dice En tres Ocasiones Señor Hijo De David Ten misericordia De mí Mi hija Está Gravemente Atormentada Por un Demonio Y después De escuchar La respuesta Del Señor Ella insiste Señor Socorreme Y después De volver A escuchar La respuesta Del Señor No está Bien Quitarle El pan A los hijos Y dárselo A los Perrillos Señor Nuevamente Por tercera Vez Aún Los perrillos Comen De las Bigajas Que caen De la mesa De su Señor Hermanos Una actitud De clamor De súplica De humillación De perseverancia De fe De seguridad De saber Que Jesucristo Es el Hijo De Dios Y que solamente Él podía Liberar Sanar A su hija Y por ello Su actitud De fe Pero sobre todo Esa respuesta De amor Esa respuesta De gracia Esa respuesta De misericordia Y de poder Del Señor Para aquella mujer Que después De que le dijo Si Señor Es cierto Soy cananea Es cierto Soy extranjera Es cierto Que soy semejante A un perrillo Es cierto Que no valgo Nada Pero socórreme Ayúdame Ten misericordia De mi Mi hija Mi hija Está gravemente Atormentada Por un demonio Oh hermano Aquellos que Por gracia Del Señor Somos padres Sabemos Sabemos Lo que Significa Cuando alguno De nuestros hijos O de nuestros nietos Se enferma Y enferma Gravemente Ya no digamos Que esté Atormentado Por un demonio Sabemos lo que Esto significa Y entonces Comprendemos Cabalmente La actitud De aquella mujer Que más allá De su condición Social Más allá De su condición De raza Ella va Va al lugar A la persona Indicada En el momento Correcto Y recibe Del Señor La respuesta Que ella Necesitaba Oh mujer Grande Es tu fe Hágase contigo Como quieres Y dice el evangelio Y su hija Fuese a nada Desde aquella Misma Hora Bendito sea El Señor Bendito sea El Señor Para siempre Aleluya Hermano Que actitud Que actitud Asume usted Ante la necesidad Que actitud Asume usted Cuando Escucha La palabra Del Señor Que actitud Asume usted Cuando está pasando Por un problema Por una lucha Por una tribulación Por una necesidad Que actitud Asume usted Cuando le dicen Que dio positivo O cuando le dan Un diagnóstico Nada favorable Que actitud Asume usted De tristeza De desesperación De angustia De depresión De ansiedad Ha pensado Incluso En el suicidio Una actitud De fracaso Una actitud De derrota Una actitud De pensar O creer Que el Señor No le ama O que no le escucha O se levanta O se levanta Y asume Una actitud Como la de Aquella mujer Una actitud De clamor Una actitud De ruego De humillación De súplica De fe ¿Cuál es? ¿Cuál es su actitud? En alguna ocasión Una actitud Una actitud Nos dijo Hermano Fuimos a atender Su petición Su llamado Y nos comentó Los problemas Por los que estaba pasando Y el estado de depresión En el que se encontraba Y de momento Dice Llegó mi hijo 14 años 15 años Y vio que estaba yo En cama Hecha un mar De lágrimas Y me dijo Mamá ¿Qué estás haciendo? Así no se va A resolver tu problema Llorando Levántate Dobla tus rodillas Y vamos a orar Y vamos a buscar Al Señor Y el Señor Nos va a dar la victoria Hermano Me decía La hermana Quedé completamente Avergonzada ¿Cómo era posible Que mi hijo De 14 años Me estuviera dando Una lección? En ese momento Efectivamente Dejé de llorar Me levanté de la cama Doble mis rodillas Y juntamente Con mi hijo Clamamos al Señor Y el Señor En su momento Nos dio La victoria Aleluya Por ello Por ello La pregunta Por ello La reflexión Que quiero que usted Y yo Hagamos juntos ¿Qué actitud asumimos? ¿Qué actitud asumimos Ante la necesidad? Una necesidad personal Familiar Laboral Empresarial Económica De salud De salvación De vicio De dependencia De drogas De alcoholismo ¿Cuál es su necesidad? Pero sobre todo ¿Cuál es su actitud? Hermanos Amigos que nos escuchan A través de estos medios ¿Cuál es tu estado? ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu necesidad? Independientemente De cuál sea Tu necesidad Piensa en aquella mujer Que fue Fue hasta donde estaba El Señor Jesús Y allí Se humilló Allí Se postró Allí Rogó Allí Suplicó Una y otra vez Diciendo Señor Socorreme Ayúdame Tú eres el único Que puede sacar De este problema De esta lucha De esta necesidad Tú lo puedes hacer Que esa actitud De fe De seguridad De aquella mujer Sea La misma Actitud Que usted Y yo En esta mañana Asumamos Porque en esta mañana El Señor Está Con nosotros No seamos Indiferentes No resistamos No seamos Incrédulos No rechacemos Al Señor Jesús Ni lo que Él nos ofrece Él está aquí Y te llama Él está aquí Y te llama Allí en tu casa Allí en tu hogar Allí donde tú estás No está solo Hermano Fernando Gaona No está sola Hermana Tere No está sola Hermana Lorena No están solos Hermanos Que están pasando Por un problema De COVID O de otro Salud Hermana Soyla Beltrán No está sola En medio del cáncer Hermana Sara Marcos Gutiérrez No está usted sola En medio del cáncer Cristo El poderoso El poderoso De Israel Está con nosotros Y Él nos sostendrá Y Él nos ayudará Asumamos Una actitud De fe De seguridad De clamor De súplica Delante del Señor Reconozcamos Nuestra incapacidad Nuestra impotencia Para resolver Por nosotros mismos Nuestros problemas Luchas Y vayamos Ante aquel Que todo lo puede Y Él nos responderá Y Él dice En esta mañana Venid Venid a mí Todos los que estéis Cargados Y trabajados Yo os haré Descansar Venir a mí Todos Independientemente Del problema Independientemente De lo que sufres Independientemente De tu condición Independientemente De tu necesidad Venir a mí Y si en este momento Usted está pasando Por una situación especial Por una necesidad Urgente Esa invitación Del Señor Es para usted Tómela Vaya Jesús Y como aquella mujer Póstrese En este momento Doble sus rodillas Y descanse Y descanse En el Señor Y deje a sus pies Su carga Y su necesidad Y el Señor El Señor Le dará la respuesta De gracia De amor De misericordia Y de poder Que usted necesita Que usted Espere Porque el Señor Es fiel Y el está En este momento Con nosotros Cierre sus ojos Incline su cabeza Y oremos Señor En esta mañana Te pedimos Que nos ayudes A asumir La actitud Correcta Ante tu presencia Señor Que no Asumamos Una actitud Indiferente Ante tu Invitación Que no Asumamos Una actitud De resistencia A tu Invitación Que no Asumamos Una actitud De incredulidad A lo que Tú Nos has Prometido Cuando Pases Por el fuego Yo estaré Contigo Que no Asumamos Una actitud De rechazo A tu Persona A tu Obra A lo que Tú deseas Hacer En favor Nuestro O de Nuestros Hijos O de Tu iglesia Señor Ayúdanos 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 Para tomar Ejemplo De aquella Mujer Sirofenicia De aquella Mujer Extranjera Que aún Reconociéndose Que no Merecía Nada Fue Hasta donde Tú estabas Para suplicar Ayuda Socorro Misericordia Y lo Y lo Hizo Con Fe Lo Hizo Con Seguridad Porque Reconoció Que tú Eres El Hijo De Dios Que tú Eres El Que Salva Que tú Eres El Que Sana Que tú Eres El Que Liberta Que tú Eres El Que Hace Nuevas Todas Las Cosas Por ello En esta Mañana Señor Sana Libertad Llénanos De ti Señor Llénanos De tu Presencia Y que En todo Momento Vayamos A tus Pies Y Postrados Humillados Delante De ti Señor En medio De la Necesidad Del problema Y de la Lucha Adoremos Tu Nombre Y Reconozcamos Confesando Señor Que solo Tú eres Dios Y que Fuera De ti No hay Más Y así Como Respondiste Aquella Mujer También Responderás A nuestra Oración Súplica Y Clamor Así Responderás A nuestros Hermanos Que están Enfermos Que están Pasando Por una Situación Una Necesidad Apremiante Señor Ten Misericordia Ten Compasión Y ayuda Mis Hermanos Y guárdanos Guárdanos En tu Amor Guárdanos Señor En tu Misericordia Amén